Televidentes del canal JM Televisión, hoy visitamos la Secretaría Municipal de Educación para conocer cuándo se está disponible las herramientas tecnológicas para la urbanización Las Casitas. Con los buenos días para Canal JM. Muy buenos días, mi estimado, y a toda la audiencia de tu prestigioso programa. Nosotros estamos adelantando todo el proceso de caracterización por parte de cada una institución educativa. Específicamente en esa zona de Las Casitas ya se ha venido disponiendo de los servicios tecnológicos a través de una SINCAR. Este año volvemos nuevamente a facilitarles las herramientas para que continúen con ese proceso. En la próxima semana se entregarán estas herramientas para que los estudiantes puedan lograr este servicio. Es la buena nueva que la próxima semana es el compromiso público que hace el señor Secretario Municipal de Educación ante la Cámara de Noticias JM. Estuvimos allí en la comunidad, señor Secretario, hablamos con ellos y nos pidieron personalmente que hiciéramos esta gestión. Hoy estamos haciendo la voz de los que no tienen voz. Y respecto a eso, señor Secretario, en Valledupar, se entiende, se conoce que en el 2020 algunos tenían protocolo para asistir de manera personal en la alternancia. Este 2021, ¿qué ha pasado? Los que ya han venido cumpliendo con estos protocolos definitivamente van a continuar en este proceso de 2021 y aquellas instituciones, tal como se concertó en el Comité de Alternancia Municipal, que vayan presentando el plan de alternancia, que es la forma de cómo van a ir a la institución con sus respectivos protocolos, se les va a ir dando el aval a través de la Secretaría de Educación, la Secretaría de Salud, para que puedan hacer el retorno gradual, progresivo y seguro a las instituciones educativas. Es la información de Viva Voz del señor Secretario Municipal de Educación para Canal JM, Juan Alberto España.